Cuando empecé mi negocio fueron diez años muy difíciles porque no hablaba nada en inglés, no fui a la escuela, me costó mucho. Ahora se me hizo más fácil. Es muy importante el hablar y el escribir el inglés. Es muy muy importante para mí. They teach me about how to make my dreams come true. Lo mejor que pude haber hecho es venir a la escuela y aprender cómo salir adelante. ¡Gracias!